La leyenda llega a Quillabamba, todo lo mejor de los más grandes, en un espectáculo sin precedentes. Este sábado 12 de diciembre, Quillabamba recibe al grupo The Beatles, por primera y única vez en el Teatro Municipal The Beatles, el concierto del año. Luces y sonido, espectacular, no te lo pierdas. The Beatles, sábado 12, en el Teatro Municipal, te invitan Panarretelevisión y Taquemba, con el patrocinio de Boutique Pandora, Café Aicasa, Cooperativa Agraria Maranura, Imprenta Carlos. ¡Café! ¡Nosotros somos The Beatles! ¡Nosotros somos The Beatles!